Una mala noticia, llega el frío y lamentablemente todos los años tenemos que hablar de víctimas del monóxido de carbono. Quizás porque no se toman los recaudos suficientes, seguramente tiene que ver con eso, pero lo que más nos preocupa es que se sigue dando esta situación, más allá de las alertas que lanza permanentemente el gobierno y las recomendaciones permanentes que se hacen, Seba, seguimos encontrándonos con esta situación. Sí, tal cual, como ocurrió ayer a la tarde en Guaymallén. Yo te diría, de todas formas, que por lo menos me da la sensación de que en lo que va de este año, de la parte fría de este año, ha estado un poco más tranquila la situación con respecto a la cantidad de víctimas fatales. Lógicamente ya dos víctimas fatales como hubo ayer es un montón, pero en comparación con otros años me da la sensación de que hubo menos, al menos. Bueno, lo cierto es que ayer a las 4 de la tarde aproximadamente ingresó un llamado al 911, una mujer que lo que dice es que el viernes su hijo de 41 años había ido a la casa de su pareja, ubicada en calle Gutiérrez, al 4100, esto es en el departamento de Guaymallén, esta zona que estamos viendo, justamente una zona donde hay muchos complejos habitacionales, muchos departamentos, y que le preocupaba porque se fue el viernes, nunca regresó, no contestaba las llamadas, y además sabía ya la madre de este hombre que en esa vivienda funcionaba mal el gas. Por ahí capaz que acá hay algo de prevención también de que se podría haber evitado este desenlace. Bueno, claro, va personal policial al lugar, encuentran el vehículo de este hombre estacionado en la calzada, miran por la ventana, obviamente tocan la puerta, no reciben ninguna respuesta, miran por la ventana, ven que la llave está colocada por adentro, solicitan autorización judicial para ingresar a la vivienda de esta mujer de 40 años, y ya cuando ingresan a través de un patio colindante notan que había mucho olor a gas. Así que procedieron a abrir una de las ventanas, una de las puertas para ventilar un poco, y cuando ingresan se encuentran a ambas víctimas, el hombre de 41 años y la mujer de 40, en el sector de la habitación ya sin vida. La mujer tendía sobre la cama y el hombre tendido en posición de cúbito ventral al costado de la cama. Así que bueno, lamentablemente dos víctimas fatales, lógicamente tuvo que trabajar en el lugar personal de policía científica, bomberos, defensa civil, o lógicamente ecogás, también para terminar de definir las pericias de dónde se producía esta pérdida de gas, de monóxido de carbono. Así que bueno, lamentablemente dos víctimas fatales más por esta forma de morir tan silenciosa, y por eso es que hay que tomar justamente, como siempre advierten las autoridades, las prevenciones, las precauciones correspondientes para evitar este tipo de desenlaces.